Uruguay forma parte de los bloques de los países integrantes de la diáspora africana. Un nuevo bloque que se construye con 50 países africanos y 23 del Caribe, más Brasil, más Uruguay. Donde uno de los temas que hemos posibilitado es este, el lanzamiento, donde Uruguay ha jugado un papel muy activo. Por primera vez las relaciones de nuestra Cancillería a través de los pueblos africanos, a través de sus realidades culturales, y porque entendemos el legado, el triste legado que nos dejó la esclavitud. 60% de los más de 300 millones de negras y de negras en la región, vivimos bajo la línea de la pobreza. Es por eso el CELAC que está tomando estos asuntos en sus comisiones, en sus agendas, UNASUR, MERCOSUR. Por eso que hay un mundo que está viviendo, observando, para tomar medidas para desestructurar el racismo. Este gobierno ha tomado oposición en torno al racismo, a desestructurarlo. Las medidas que llevan estos ministerios, y seguramente se sumarán todos, es para desestructurar el racismo existente en América Latina, y en este caso nuestro en Uruguay.